¿Estás cansado de comer siempre lo mismo? ¿Estás cansado de no tener dinero para ir a lugares que le brinden experiencias económicas nuevas? ¿Estás cansado de no tener ni dinero ni conocimientos para hacer platillos diferentes? Bueno, también el lugar indicado. Bienvenidos a Cocinando con Samuel y hoy haremos ramen. Muy fácil de hacer y muy económicos, pero muy, muy económicos. Y los ingredientes que vamos a usar son zanahoria, cebolla, carne de cerdo, huevo y también vamos a utilizar soya y fideos instantáneos. ¿Por qué fideos instantáneos? Porque son más económicos y ya trae el fondo, que ya trae el sabor y ya trae todo. Entonces esto haría que su presupuesto sea más pequeño. Se trata de que traerles una receta económica y diferente, pero va a quedar muy, muy, muy bueno. En serio, se los recomiendo que lo hagan. Queda muy rico. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a pelarla y hacer una formita bien cool. Pasaremos a hacer la formita, ¿no? Primero, para más conmovida, la picamos en dos. Luego que la picamos en dos, la vamos a hacer, la vamos a cortar por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Que haga una especie de como una flor, por así decirlo. Ahora, para que tenga simetría, con ayuda de con el cuchillo, vamos a ver, entonces el cuatro corte debería ser aquí. Entonces, presionamos de nuevo un poquito. ¿Listo? Ahora por la otra partecita. Que da en casi el mismo tamaño. Y jalamos. Jalamos. Los huevos tienen que ser cocidos, pero aún no van en la olla. No hay que agregar en las hollas, solo hay que cocinarlos. Cuando ya lo tengamos listo, le quitamos el cascarón y lo picamos de esta forma. Y quedaría así. Aquí tenemos la carneta de cerdo. Vamos a pasar a cortarla en tira, más o menos gruesa, como para que se note en el plato. Hay que tenerla más o menos así, como la ven en cámara. Vamos a pasar a sellarla. Solamente es un sellado. Antes de sellarla, le agregan sal y pimienta al gusto. Pero no tanta, porque luego esto se va a pasar a la sopa. Es para que la carne por dentro penetre en todos los sabores. Vamos a sellarla. Aquí le agregué 4 tazas de agua. Serían 2 tazas por persona. Vamos a agregarle la cebolla y la zanahoria de una vez. También tenemos esto por aquí, pero esto sería para decorar y esto no se le echa a uno. Ya cuando comience a hervir, vamos a echar los fideos. No hay que dejar hervirlo por tantas horas porque luego los vegetales pierden las vitaminas y no queremos eso. Se lo echamos. Y lo dejamos ahí por 3 minutos. Le vamos a echar la soya para que le dé un poco más de color y un poco más de sabor. Ya cuando veas que ya está casi listo, le agregamos el cerdo o el pollo o lo que sea. O sea, no se le va a echar al agua, no se le va a echar ni sal ni nada. Porque ya la soya saladita, aparte el colorante y el saborizante que traen, ya viene con sal. Entonces es mejor no que quede tan salado. Ya cuando se hayan cumplido los 3 minutos, le vamos a agregar el saborizante. Lo batimos. Lo batimos. Este ramen va a traer sabor a pollo y a cerdo. El cerdo porque se lo agregamos y el sabor del ramen era de pollo. Ahora les voy a enseñar a cómo servir el ramen. Primero, el plato tiene que ser un plato hondo. Segundo, se le agrega solamente el fondo. Se le agregan los videos. Vamos agregando aquí la carnita. ¡Gracias! 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 Nos vemos en otra receta.